Y damos silencio, vamos a escucharlo a Dani Néstor Vemos como... La sensación como que baja a tres cambios Solamente fueron dos No entra la tercera marcha Se mantiene todo lo que es el misterio En tercera Ahora vamos a la olla Algunos priorizan la segunda, otros en tercera Vemos que con un poquito de trompa En el tránsito medio del auto de la curva Segunda Ahí está el horquilla, ¿no? Claro, necesitamos la horquilla Excelente trasgir en el Chevrolet Y ahora sí, tres cambios ascendentes Dos cambios, perdón De cuarta a tercera Uniken Uniken No searb 1 Uniken Uniken Una Uniken Uniken Uniken